Hola amigos y amigos que tal, como estan? Espero estén bien. Si recuerdan hace unos meses subí un video sobre una foto misteriosa de Bonanza. Pueden decirles que tengo más fotos misteriosas, espero que les guste y que se lleven una gran impresión de lo que he captado aquí. Así que comenzamos. Como vimos en un video anterior, vimos una misteriosa foto de Bonanza donde seguía la secuencia de quien sería el primero y el último en fallecer. Pero hoy les tengo nuevas fotos y nuevas teorías sobre alguna de las fotos más conocidas de estos actores. Aclarando que son suposiciones para entretenernos con nuestra imaginación. Así que comenzamos. Cuando Pernal Robert dejó Bonanza en 1965, quisieron a los tres actores recrear una foto parecida como la anterior. Pero ya sin Adam, y surgió esta gran imagen. Se ve increíble, pero ahora hay otro misterio. Mirando de izquierda podemos ver ahora a Hoss, luego a Ben y por último a Joe, en orden en que nos darían cada actor de este mundo. Parece muy extraño, pero luego al transcurso de la serie se tomaron más fotografías. Y con el mismo orden, aquí podemos ver algunas de las más memorables. Luego del fallecimiento de Dan Blocker en 1972 y después de finalizar Bonanza, Michael London y Lord Green se encontraron muchas veces. Pero aunque parezca extraño, siempre siguieron la misma secuencia de fotos. Siempre Lord Green aparecía del lado izquierdo. Como sabiendo que él sería el siguiente en dejarnos. Puedes verificar este dato en internet y podrás darte cuenta de que siempre aparecen del mismo lado los dos. Y en esta siguiente foto podemos darnos cuenta de quién sería el primero en abandonar Bonanza y quién sería el último. Qué casualidad, ¿verdad? Y esta foto de aquí la puse porque me encanta. Tenerla en un cuadro así gigante sería espectacular. ¿Qué opinas tú? Y espero que te haya gustado el video. Dime cuál de estas fotos te encantó más. Y si tienes alguna otra fotografía que quieres que haga, pues me la puedes decir porque yo haré todo relacionado con Bonanza. Así que te veo en los comentarios. Bueno, te leo en los comentarios. Gracias amigos. Y paz para todo. Y paz para todo.